Aquí es donde me refieren mis mises en la mañana. Aquí es el salón de los bebés. Mi hermanito es muy pequeño aún y necesita mucho cuidado, pero en este salón los cuidan y los mantienen seguros. Aquí es mi salón. Aquí aprendo cada día nuevas cosas. Mis mises me hablan en inglés y español y también tengo mixte francés. Aquí es el salón T-Motion. Aquí cada día hago ejercicios nuevos y también ayudan a mi cuerpo a desarrollarlo y también aquí usamos todo tipo de materiales. Aquí es el huerto. Aquí aprendo a cuidar las plantas. Aquí es el salón de los cuentos. Aquí conto cuentos y veo obras de títeres. Mi cole está listo para servirme seguro y yo estoy esperando volver pronto.